La situación está cada vez más difícil. Nosotros hace dos o tres meses teníamos alrededor de 39, 40 niños y adultos y hoy llegamos a tener 62, o sea, un porcentaje bastante grande. Se nos está haciendo difícil, muy difícil. Estamos haciendo la compra en el Banco de Alimentos. A Dios gracias, el Banco de Alimentos nos está dando la posibilidad de comprar todos los meses. El tema es que antes lo que comprábamos en el Banco de Alimentos nos duraba mes, mes y medio y hoy no nos llega a durar 15 días, o sea, justamente por el incremento de personas, ¿no? Donaciones no estamos recibiendo prácticamente muy pocas y si dan una vez al mes y no en cantidad, nos invitamos por ahí a que se lleguen, que nos den una mano porque en el tema merienda, especialmente que la damos todos los días, los papás vienen hasta acá a buscar, vienen, digo yo, porque son del otro lado, algunos vienen cerca de Dulcor y se vienen a buscar, entonces quiere decir que hay necesidad. Y no llegamos a cubrir la merienda, no llegamos a cubrir, porque nos dan, o sea, estamos recibiendo una bolsa de bizcochos, antes recibíamos pan, recibíamos facturas, galletas, bizcochos, más cantidad, y hoy no, tenemos solo una bolsa que debe tener unos 3 kilos, más o menos, no sé si tienen menos, no llegamos a cubrir la cantidad, imagínate, te digo, son 62, no le damos un bizcocho por niño, no nos está alcanzando el tema merienda para nada, para entregar, es más, nos está pasando que hay días que no estamos entregando. ¿Qué comidas por día se están dando? Todos los días es la merienda, en la merienda consta lo que hay en el momento, si tenemos cajas de leche, damos las cajas de leche, una vez a la semana, una vez cada 15 días, los bizcochos o lo que haya para merendar se le da todos los días, también si por ahí nos donaron, nos ha pasado que nos han donado pastas y esas cosas, también se le da para que ellos se cocinen durante la semana, y los fines de semana es el almuerzo. Este año me pasó que recibimos, por ejemplo, locro, esas cosas que nos donaron, tanto de la Atahualpa, que estamos muy agradecidos, y los chicos de Scout, y pudimos dar más raciones de lo que damos a nuestro merendero, también a otras familias. Quiero aclarar también que ya no es solo para niños nuestro merendero, que nosotros solamente atendíamos a niños, pero hoy tenemos adultos mayores, los cuales analizamos la situación porque no tenemos capacidad, pero hay necesidad también de adultos mayores que tienen algún problema de salud, que no les alcanza, que su jubilación no alcanza. Entonces, por ahí les estamos brindando ayuda también al adulto mayor. Por eso también es que se nos incrementó el tema de la necesidad en lo que es alimentos. Las donaciones son notables, que no hay, por eso lo seguimos manejando con el tema de la feria. La feria se vende, la ropa es muy económica, parte de 300 pesos, pero qué nos pasa también, no estamos recibiendo donaciones por ahí de ropa, que antes venía mucho y nos traían, ahora es muy poco lo que estamos recibiendo, y aparte de eso, nosotros dos veces a la semana ponemos ropa ahí para la gente que necesita que venga a buscar. Entonces, no nos está rindiendo de ninguna manera, ni con alimentos, ni con el tema de la ropa. Hemos terminado muchas veces poniendo de nuestro bolsillo, no es que nos sobra, pero bueno, tenemos fe en Dios siempre que de alguna forma vamos a seguir ayudando. La idea es poder ayudar a quien necesite. La idea es poder ayudar a quien necesite.